Rápido antes de comenzar este vídeo tengo que contarles algo muy especial resulta que de lo que va a hablar GTO en un momento es un reto que él y yo hicimos ya ustedes son los detalles pero lo que importa que ustedes sepan es que lo que él no sabe y ya lo sabrá al ver este vídeo así que no tiene mucho sentido que esto parezca secreto es que desde el momento en que él me dijo mi parecer ese reto yo secretamente estuve practicando practicando en el juego que les va a mencionar ahorita y es uno en el cual con el tiempo me volví algo parecido a un speedrunner porque me dediqué tanto el juego durante tanto tiempo y bueno digamos que llega el punto en que aprendí a ver los patrones aprendí a saber qué hacer y qué no hacer cosas que principiantes no harían y dicho todo eso vamos a ver los resultados de este vídeo sí muy buenos días a todos sean bienvenidos a nuestro canal hoy viene el reto máximo ok para avivar las cosas entre medio y yo estamos estamos grabando completamente por separado pero dijimos que tenemos un cierto tiempo límite por así decirlo después nos vamos a mandar nuestros vídeos y vamos a ver quién ganó y el reto consiste fácilmente en busca minas dijimos yo dije en un directo un vídeo hace mucho tiempo que se perdió por twitch que retaba a nevio a unas partidas de busca minas por un reto el reto es bastante básico es bastante sencillo bastante simple el reto es que simplemente el perdedor se va a pintar el color del pelo y ya está más nada el color no lo hemos decidido ni siquiera sabemos creo que va a ser a lo que esté a la mano para mí porque saben yo soy el que tiene más problemas económicos entre comillas este disculpenme por poner cámaras pero estoy ahorita en este momento en este tiempo no sé para cuándo van a ver este vídeo estoy haciendo algunas remodelaciones y lamentablemente pues no está presentable así es simple de todos modos siempre voy a contar con mi buen amable y de esto editor web para que se encargue de todo esto la cuestión es sencilla estamos en busca minas modo difícil el que termine esto con el menor tiempo o literalmente el que esté complete por así decirlo en la cuestión en el menor tiempo ya puedes perder perfectamente tenemos tres oportunidades el tiempo está pasando yo estoy viendo como el tiempo pasa y estoy desesperado pero bueno vamos a comenzar tienes tres oportunidades porque perfectamente abriendo así puedes perder perfectamente abriendo puedes perder así que tenemos tres oportunidades este es el tiempo vamos a tomarnos los relax de todos modos yo voy a tratar de semi trajardear ahorita perfectamente lo que quiero es tratar de abrir los espacios más grandes posibles que puede haber por acá y por allá ya bien listo ok 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 son tres oportunidades que tenemos y tengo que pasarle a nebio en la que tengamos el mejor o sea esto le puede pasar perfectamente nebio nebio ahorita perfectamente pudo haber abierto la primera y la primera le pudo haber explotado así que vamos bien necesito conseguir una en la cual se pueda abrir no me jodas no me pudo jodas ok abrete abrete y no bien real amiga no debería estar grabando la cámara debería estar grabando mi cara ahorita mismo nebio nebio espero que pierdas rápidamente en serio bien gracias ok necesito abrir cuatro espacios grandes que es lo que quiero hacer en cada una de las bien 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 mal no necesito que nebio en este momento inserte el meme de isis is the what moment we fucked up it was at this moment that he knew he fucked up porque literalmente esto fue mi cara ok tengo una esperanza y la esperanza es que nebio le haya ido en las tres oportunidades muchísimo muchísimo peor que yo no voy a decir nada voy a no voy a mantener esto en el momento en secreto hasta que nebio pase su parte de su vídeo así que vamos a ver en qué concluimos este vídeo muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a no sé si esta será la primera o la segunda parte del vídeo no sé cómo quedará esto porque no sé ni siquiera cómo decirlo pero vamos a decirlo como si fuese la primera vez resulta que gto me retó a un par de juegos de buscaminas con la idea de que el que perdiera tuviera tener tres chances cada uno el que perdiera se tendría que teñir el pelo y yo obviamente no quiero eso así que decimos grabarlos por separado porque cada quien estuvo ocupado su momento y tal y nada pues aquí estoy para intentarlo y ver lo que sucede ahora yo estaba practicando así que no sé cuál es su idea pero mi idea es no perder ni siquiera la primera sino pasar esto de una sola vez lo más rápido posible como una pequeña muestra de habilidad se puede decir dicho todo eso porque ya no sé qué más decir o si él va a decir algo más en su parte comencemos verán la idea es fijarse en dónde está la bandera y así sabrán dónde marcar que no siempre es fácil pero con suficiente práctica pueden llegar a saberlo sin embargo no espero hacer esto demasiado rápido porque ya estoy viendo que me puedo quedar trabado relativamente rápido me voy a arriesgar aquí uff perfecto perfecto no saben cuántas veces he fallado ese tipo de cosas por decir me voy a arriesgar y resulta que el riesgo siempre es demasiado pero no es fácil no es para nada fácil y aquí tenemos otro pequeño riesgo ok vamos a analizar esto bien verdad de la manera que yo lo veo esto es 1111 así que a juri porque si si yo pongo uno aquí esto ya cuenta para este uno este uno y este uno por lo que este uno podría estar aquí o aquí pero no acá digo yo vamos a ver qué tan cierto estoy que esto va a ser aquí y acá como pueden ver no siempre resulta bien para todo aquel que ha visto mi canal y sabe cómo yo soy en los juegos sabrán que este momento en que yo entré en modo concentración en el que como me callé por completo y decidí jugar seriamente y aún así como este juego de suerte como verán a continuación tuve bastantes momentos de duda sobre todo por el estilo de juego que caminas en el que lamentablemente hay momentos donde te quedas apascado sin saber qué hacer y debes tirarlas a pegar como por ejemplo aquí lo bueno es que como yo explicamos antes una vez que conoce los patrones y más o menos como predecir dónde están las minas en relación a los números es relativamente fácil ganar y después de eso sólo se trata de refinar la técnica y apurarse para poder lograr vencer el juego en menos tiempo que el que te dan y evidentemente decidí añadir un poquito de comentario aquí en postproducción sólo para que no vieran esto en completo silencio sin embargo no hablaré tanto para darles chance de que observen y aprecien mi esfuerzo a lo largo de varias semanas para aprender a jugar esto mejor sin embargo me da mucha pena haber fallado esa primera vez después de intentar mostrarme como mejor de lo que en verdad soy a fin de cuentas este juego es mucha suerte y esta de acá fue otro momento donde dudé, donde en verdad sentí miedo hay veces que cuesta ver lo que estás haciendo hay que observar bastante bien para no cagarla y en otros casos simplemente pegarla y esperar honestamente a diferencia de esa primera partida esperar que todo resulte incluso hasta eso se podría decir que es un patrón observable porque este juego tiene ciertos algoritmos por lo menos que yo he observado que se repiten entonces hay veces que tú dices ah, claro, aquí es donde puedo darle o aquí no así como hay veces que hay que descifrarlo a ojo por lógica o simplemente eso suerte y esperar que la mina no esté ahí lo bueno sin embargo es que muchas veces como han podido ver hay espacios vacíos en el que el tablero se desbloquea solo entonces es cuestión de poder saber dónde darle hasta que eventualmente se abre por sí solo y te desbloquea gran parte del mapa eso a veces conlleva que sea más difícil descifrar ciertos patrones o ciertos lugares donde buscar la mina pero también ayuda porque por más que sea completa la cosa más rápido cabe destacar que esta partida en particular fue una de las más difíciles para mí increíblemente después de tantas partidas que he hecho no saben cuántas en verdad ni yo pero después de unas cuantas partidas que he practicado y tal increíble como esta fue una de las más difíciles para mí simplemente por las posiciones y los números que salían tantos 4 y 5 y tal no es común verlos ni siquiera en modo difícil y fue verdaderamente increíble ver como me salían uno tras otro y yo simplemente pensando ¿cómo hago aquí? no tengo donde ver el patrón tengo que ir a otro lado increíble esta última también te iré a pegar a ver qué tal y simplemente tuve mucha mucha suerte de no fallar eso sí una vez que ya vi que no la había cagado y que había acertado en la posición de la mina me dije gané ok como pueden ver tarda un poquito más de 5 minutos porque esto no es una esencia exacta de hecho cuesta bastante no fallar dicho eso como pueden ver el entrenamiento sirvió de mucho no solamente para distinguir qué hacer y qué no hacer y cómo más o menos descifrar cuando te quedas atascado como en más de un momento me quedé atascado sino también porque cuando comenzamos a jugar esto que solo lo comenzamos a jugar por por joder yo solía tardarme más de el contador y el contador llega hasta 999 segundos más o menos 15 minutos 17 17 minutos yo tardaba más de 20 minutos haciendo esto y logré refinar mi técnica hasta ahora ahora yo no sé cómo resultó esto aunque claramente en medio del futuro si lo sabrá al ver la edición pero solo queda por anunciar el resultado bueno un hombre tiene que cumplir su palabra en esta vida lamentablemente pequé por manco por así decirlo pensé que le podía que en medio me jugó sucio me jugó sucio habrán visto en las imágenes habrán visto un poquito por ahí y al final no 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 pero hay que ver te la tengo guardada para que tú verga sepas cualquier cosa para la persona que se pregunte todo esto es hecho por mí mismo solo yo vivo solo en mi casa o sea que no hay nadie este y no voy a pagarle una peluquera ni nada por el estilo todo esto es hecho por mí mismo incluso este corte todo esto lo hice yo no no no